Hola, soy Lluís, profesor de Arte e Historia, y bueno, aprovechando que esta semana tenemos la celebración de Noso de Marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues vamos a aprovechar para conocer los orígenes del movimiento feminista en España, que tiene una trayectoria muy amplia y sobre todo vamos a abarcar ese periodo que va entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, que es cuando hay una serie de grandes e importantes conquistas que luego van a ser cenadas durante la dictadura de Franco. Bien, quien no lo sepa, pues el 8 de marzo es un día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer por el tema de la igualdad política entre hombres y mujeres, y bueno, es una celebración que se lleva celebrando prácticamente desde principios del siglo XX, lo que pasa que fue la óvula que en 1965 lo hace oficial a nivel internacional. Aquí en España, por ejemplo, ya en los años 30 tenemos alguna celebración del 8 de marzo, lo que pasa que es cuando a raíz de la muerte de Franco, pues se empieza de nuevo otra vez a tomar conciencia de esta celebración del 8 de marzo. Bien, como punto de partida tenemos que tener en cuenta la situación en la que se encontraba la mujer en el siglo XIX en España. España era un país bastante tradicional en muchos sentidos y reinaba la desigualdad prácticamente en todos los campos, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel jurídico, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la mujer vivía una situación de sumisión completa. Cuando nacía, sumisa totalmente a la figura del padre y una vez que adquiría el rol de esposa, cuando se casaba, pues un rol sumiso hacia el marido. A las mujeres, por ejemplo, a nivel laboral se les permitía trabajar, pero solo en trabajos no cualificados. Es decir, por ejemplo, España, que además era un país bastante tradicional y con la presa del campo, por ejemplo, y cuando se inicia sobre todo el movimiento también industrial en zonas como Cataluña, por ejemplo, que ahora en zonas más industriales, también se les permitía trabajar en las fábricas, pero en los trabajos no cualificados siempre. Los cualificados solo estaban permitidos trabajar hombres. Además, a nivel educativo, la mujer no tenía acceso a estudios superiores. No se les permitía por el mero hecho de ser mujeres. Por lo tanto, no encontramos todavía un acceso a la universidad ni a otros ámbitos de educación superior. ¿Cuándo fue cuando empezamos a encontrar algunas voces que se oponen a este discurso oficial? Pues sobre todo a finales del siglo XIX ya encontramos algunas mujeres que alzan la voz, pero ojo, a nivel individual. Son mujeres sobre todo de clases sociales de las altas y de clase alta y clase media de la sociedad española que a nivel individual y no todavía organizado un movimiento, pues alzan la voz y empiezan a lograr discursos contrarios a lo establecido y oficial también en España. ¿Cuál va a ser uno de los primeros campos de batalla en los que va a juntarse la mujer? Pues sobre todo, frente a lo que se dice la mayoría de la gente, que suele ser el voto femenino, por ejemplo, no es en España, por ejemplo, ese caso. En España tenemos el primer campo de batalla, sobre todo, la lucha por el acceso a la educación en igual de condiciones que el otro. Las primeras mujeres que estudiaron fue sobre todo a nivel por libre, contratando a las familias, sobre todo clases obviamente altas, contrataban a profesores a nivel individual e iban a las casas, pero vamos a ver que luego, a finales del siglo XIX ya empieza a haber cierta apertura porque empieza a haber mujeres que quieren ir a la universidad. ¿Qué va a ocurrir? En 1888 se va a conseguir que las mujeres entrasen a la universidad, pero ojo, con una serie de requisitos que era permiso del padre o el marido y ojo, este acceso a la universidad no equivalía a tener un título universitario, simplemente era primero hobby de ir a poder escuchar clases, por lo tanto de oyentes. ¿Cuándo va a ser cuando realmente tengamos un acceso real de las mujeres a la universidad? Casualmente un 8 de marzo del año 1910. ¿Cuándo? Por primera vez, ya que es así que las mujeres van a tener el acceso totalmente igualitario en ese sentido a la universidad y por lo tanto licenciarse en carreras, como por ejemplo Derecho, que era una de las que más se empezó a licenciar muchas de las mujeres, que es de las primeras generaciones que acuden a la universidad. Cuando ya se hace oficial este acceso a la universidad de la mujer, obviamente se tiene que crear una estructura que va a ser, por ejemplo, aquí en Madrid, la famosa Residencia de Señoritas, que se va a crear en 1915, que hasta el propio nombre es curioso, porque la Residencia de Hombres se le llama de estudiantes a secas y la de las mujeres se le llama la Residencia de Señoritas. Esta Residencia de Señoritas de 1915 que se va a crear va a ser creada por una mujer muy importante que luchó mucho por el tema del acceso de la mujer a la educación, que va a ser María de Maez, una de las mujeres más importantes que vamos a tener sobre todo los años 10, 20 y 30, que va a ser mucho por el acceso de la educación de las mujeres. En este contexto tenemos que tener que en el siglo XIX, pues tenemos sobre todo a muchas mujeres a título individual que van a dejar la voz y entre ellas, por ejemplo, vamos a destacar a dos de ellas en el siglo XIX. Quizás la más conocida es Concepción Arenal, que es una mujer que se le considera una de mujeres pioneras de esta lucha por el feminismo aquí en España, que era una mujer, fijaos la curiosidad, no era una licenciada en Derecho, como ella tuvo que ir a la universidad cuando no se les permitía que se le quiese el título y por lo tanto ejercer, se le conocía como experta en Derecho, no era licenciada y no podía ejercer como abogada. De hecho, es muy bueno eso también el caso de que mucha gente lo conoce, que ella tuvo que acudir los primeros años a la universidad disfrazada de hombre para poder tener acceso a escuchar las clases que se impartían en la universidad. La propia concepcionalidad, que se le considera también la madre del trabajo social, porque fue una mujer que luchó por muchos campos de las desigualdades sociales en España del siglo XIX, pues por ejemplo luchó por las condiciones de las mujeres a nivel laboral, por ejemplo también por la situación de la medicidad, que era un sector de la sociedad que se tenía totalmente obligado, o por ejemplo por la situación de los reclusos en las cárceles. Fue una de las grandes pioneras del tema de mejorar las vidas también en las cárceles españolas. Aparte de la propia concepcionalidad, tenemos que tener en cuenta otra gran mujer del siglo XIX, una escritora súper conocida, que va a ser la escritora, la novelista Emilia Pardo Barzán. Emilia Pardo Barzán, que es una mujer que también vivió entre los siglos XIX y XX, tenemos que tener en cuenta que desde su posición social, era era de la clase más alta que tenemos en el país, el que era marquesa, era noble, pues se va a permitir tener esa libertad de su posición y por lo tanto intentar cambiar el discurso que se establecía en base a la igualdad entre hombres y mujeres. Este sobra conocido sus alegatos en sus conferencias, por ejemplo, a reivindicar la libertad individual de cada mujer, que destina, que cada mujer defienda su propio destino, si quiere ser madre o no, si quiere casarse o no, o por ejemplo también defendía que la educación tenía que ser algo a la que aspiraba cualquier persona independientemente de su género. Bien, llegamos al siglo XX y va a ser cuando encontremos un auge del movimiento feminista en general en todo el mundo, sobre todo como estamos en los casos de las sufragistas, por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos, pero aquí todavía vamos a ver que por ejemplo el tema del sufragio es algo que va a ir un peligro. En estos primeros años del siglo XX, por ejemplo, encontramos numerosas asociaciones que se van a empezar a crear de diferentes tipos ideológicos. Por ejemplo, una de las primeras que encontramos en España es la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que era por ejemplo el deporte católico, el conservador. Luego también, por ejemplo, unos años después, en torno al año 1915, también vamos a tener por ejemplo una asociación que se llamaba la Unión del Feminismo Español. Una de estas mujeres que va a destacar en estos periodos del siglo XX, por ejemplo, es la que veis aquí, que es la catalana Dolors Montserrat. Bien, diferentes mujeres, bien a título individual o bien ya incluso perteneciendo a diferentes colectivos, a diferentes asociaciones que van a ir poco a poco poniendo sobre la mesa diferentes luchas. Pues vamos a destacar algunas de ellas de estos años 15-20 del siglo XX, como por ejemplo María Cambrils, Carmen Carr, María de Maestro, que hemos hablado antes de ella, que era la directora y creadora de la Residencia Universitaria de Señoritas, Belén Sárraga o una mujer también muy importante en la historia de España, que era María Lejarra, en la que tienen en la imagen. Una escritora muy conocida, que fijaos cómo la sociedad en la época todavía, por ejemplo, las escritoras que tenían mucho éxito, tenían que escribir bajo un pseudónimo masculino, como por ejemplo la propia María Lejarra, que escribía bajo el pseudónimo de su marido, con los apellidos también de su marido, que era Martínez Sierra. Luego va a ser una mujer muy importante también porque va a ser una de las primeras diputadas de la historia de España. Bien, en los años 20 llegamos a la época que en general se empieza a consolidar el movimiento asociativo de diferentes colectivos feministas. Se sabe que, a ciencia cierta, que por ejemplo en los felices años 20, o sea ese periodo que barca la década de 1920 en toda Europa, pues hay cierta relajación de la moral que permitió liberarse en algunas cuestiones a la mujer. Por ejemplo, ya vemos a muchas mujeres que participan en los ámbitos públicos, no sólo a los que ha estado destinada por desgracia siempre a los domésticos y privados, sino a los públicos, no sólo a las asociaciones, sino por ejemplo a nivel de ocio. La famosa época de los cabarets, de los charleston, del jazz y todo esto que empieza también la mujer a participar en la vida pública. Aquí ya es cuando algunas de las voces principales del movimiento feminista español ya sí que se empieza a hablar, por ejemplo, del sufragio, es decir, que las mujeres pudiesen tener el mismo derecho de votar con los propios hombres a sus representantes políticos. ¿Qué va a ocurrir? Que estamos en los años 20. En los años 20 os recuerdo que en España tenemos la dictadura de 7 años y la dictadura del primo del nivel, y por lo tanto esta cuestión del sufragio como que se van a aparcar, entre comillas, hasta los años 30, que es cuando llegamos justo a la explosión de muchos de los derechos que vamos a encontrar. Bien, en este contexto tenemos una asociación súper importante en la historia del femenino español, que es el Liceum Club Femenino, una asociación que se creó aquí en Madrid, aunque también hubo otra en Barcelona, que se creó en el año 1926 y estuvo funcionando hasta la llegada de Franco al poder. Fue fundada en este año por un grupo de mujeres de la élite sociocultural del país, es decir, que tenían un grado de educación bastante importante, hablamos de las primeras mujeres que han estudiado en la universidad, escritoras, científicas, artistas, que se asocian sobre todo para defender los intereses de la mujer. Sirvió para facilitar esta asociación un encuentro y promover ideas, debates, pero incluso hasta organizar obras sociales. Se tiene constancia de que esta asociación, que además estaba compuesta por gente o todas las clases medias altas, colaboró por ejemplo en la creación de enfanatos u otro tipo de instituciones de carácter social. Tenía asociación del todo, de literatura, de música, de artes plásticas, de secciones de ciencias, de sección social y al principio cuando se creó, contaba con ciento y poco socias, pero en cuestión de cuatro o cinco años llegó hasta las 500 socias y durante la Segunda República se triplicó el número de socias. Por ejemplo, por nombrar a muchas de las mujeres que vamos a encontrar en este club, tenemos por ejemplo a María de Maestro de Presidenta, tenemos a Victoria Aquel, Clara Campamor, todas las artistas de la generación de la sin sombrero, que ustedes tienen que sonar, por ejemplo, Manu Jamayo, Hermesina de Chancocín, Concha Méndez y tantas y tantas otras mujeres de la élite sociocultural que vamos a encontrar en la falla en los años 20 y posteriormente década de los 30. A nivel simbólico, en los primeros años es curioso que tuvo como presidenta honorífica a la propia reina, a la reina María Eugenia, que es la mujer historiogénica, perdón, la mujer de Alfonso XIII, pero que luego acabará dividiendo. Dentro de todo este elenco de mujeres que vamos a encontrar vamos a tener el germen de una de las generaciones culturalmente hablando más importante de la cultura española. Tenemos la famosa sin sombrero que emergen muchas en este contexto como las que tenemos aquí, por ejemplo, Maru Jamayo, Ernestina de Chancocín, tenemos a María Teresa de León, a Cenobia de Ramón Ruiz, María Zambrano y tantas otras escritoras, artistas, científicas, etcétera, etcétera, que triunfan en estos años por su labor artística y cultural. Llegamos a los años de la Segunda República y aquí sí que vemos un cambio sustancial porque diferentes cuestiones que vamos a encontrar, sobre todo en estos años, va a ser la modificación a nivel jurídico de muchos de los derechos que se van a conseguir. Por lo tanto, va a haber una legislación que va a ir encaminada, por lo menos en algunos aspectos, hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Llegamos al año 1931, año en el cual se proclama la Segunda República y en estos años se va a poner de manifiesto que es necesario realizar una serie de reformas encaminadas a la igualdad entre hombres y mujeres. Y en este contexto tenemos que tener en cuenta que se va a elaborar la famosa constitución de 1931, que va a ser la constitución de la Segunda República, en el cual se van a recoger diferentes derechos nuevos que vamos a encontrar durante estos años. Tenemos, por ejemplo, uno de los mayores logros que vamos a conseguir en estos años en la lucha del movimiento feminista, que va a ser el famoso sufragio universal. Es decir, que las mujeres puedan votar y elegir a los representantes políticos al igual que los hombres. Es curioso porque, cuando se proclama la Segunda República, las primeras elecciones que hay todavía no pueden votar las mujeres, pero sí podrían ser elegidas. De hecho, tenemos a las tres primeras diputadas de la Elección de España que se van a salir elegidas en las elecciones de junio de 1931, que van a ser Clara Campamor, Victoria Akelle y Margarita Neck. Pues el 1 de octubre de 1931 se aprobó este derecho de sufragio universal, es decir, que puede ser votar tanto hombres como mujeres en igualdad de condiciones, pero claro, esto va a generar mucho debate, mucha división y, como todos saben, la principal artífice de este logro va a ser la diputada Clara Campamor, una mujer súper importante en la historia del feminismo español porque no solo fue la principal defensora y artífice del sufragio universal, sino que luchó por otras cosas como, por ejemplo, el divorcio, la ley del divorcio, también luchó, por ejemplo, para abolir la Constitución. Es un tema que en la época estaba debatiéndose y, por lo tanto, se empieza a cuestionar. ¿Qué va a ocurrir? Que en las primeras elecciones de la Segunda República no hay todavía votaciones de las mujeres porque está todavía sin aprobar, pero en noviembre del 1933 tenemos las primeras elecciones generales en las cuales las mujeres votan por primera vez en la historia de España. En noviembre del 1933 las mujeres votaron por primera vez en la historia de España. Luego en el 1936 volvieron a votar en las elecciones de febrero del 1936 y ya con la erupción de la guerra civil y posterior dictadura de Franco hasta de nuevo el año 1977 no van a volver a votar las mujeres. Otros avances que vamos a encontrar de los derechos de las mujeres en estos años con la Segunda República, por ejemplo, el matrimonio civil. Sabéis que antes de la lesión de la República todos los matrimonios eran católicos. A partir del 31 se aprueba una ley que va a permitir el matrimonio civil. Otra ley importante va a ser la ley del divorcio, que se va a permitir, va a ser pionera en muchos lugares y por lo tanto un referente a nivel europeo. La ley del aborto, una cosa que parece súper actual pero que ya en estos años se empezó a debatir esta cuestión e incluso ahora hablaremos de ella, pero hay una mujer que va a ser la primera mujer ministra de la historia de España que va a ser la que planteó una primera ley de aborto en el año 1936. Tenemos también, fijaros, la despenalización del adulterio. Los hombres podían ser adultos y no pasaban ni media. Sin embargo, una mujer si ejercía el adulterio se le castigaba, había una penalización. En esta época se despenaliza el adulterio. También encontramos, por ejemplo, el reconocimiento del derecho de la patria potestad de las mujeres sobre sus hijos. También se intentó descender en esta época, por ejemplo, a las madres solteras. O sea que hasta hoy en día sigue siendo el esquema social, pero aquí en esta época también se intentó, de cierto modo, defenderla. O, por ejemplo, un debate que lo podemos extrapolar a la actualidad también, que apenas ni se habla, que es, por ejemplo, debatir sobre la abolición de la prostitución. Gente como Clara Campamor luchó por ese derecho, por ejemplo, de abolir la propia prostitución. Bien, además asistimos en unos años de la II República a la consagración en la vida pública de las mujeres, frente a las décadas y siglos anteriores, donde la mujer estaba relegada prácticamente a la vida privada, es decir, a los domésticos, a la casa, a Pilar, que era la labor doméstica, sobre todo también, y a hijos, que era el rol social que tenía la mujer en los siglos anteriores. Aquí asistimos ya, por primera vez, pues a una participación de lleno de las mujeres en la vida pública, sobre todo en base a la política, en síndica el ritmo con el asociacionismo. Por lo tanto, hay una apertura muy grande. Diferentes agrupaciones políticas, en todos los sentidos, pues van a tener sus propias secciones femeninas, porque cada vez muchas más mujeres participaban en la política. Por ejemplo, son muy famosas las mujeres libres del anarquismo, de las vinculadas al sindicato de la CNT, o por ejemplo, de cara al comunismo, la unión de libertad y fascistas, o las agrupaciones socialistas pertenecientes al PSOE de la época. En la derecha, por ejemplo, la propia violencia española, que se funda en estos años, también va a tener su asociación femenina o, en el cambio, encontramos las margarizas. Aparte de esta vinculación política y sindical, que nos tienen, por ejemplo, las mujeres participando en todas las manifestaciones que había en la época para reivindicar diferentes derechos. Por lo tanto, asistimos a una conservación en la vida pública de las mujeres. Aparte, en estos años también asistimos a una época en la cual el acceso a los puestos de trabajo va a tener una dimensión mayor. Ya no solo hablamos de trabajos que solo eran no cualificados, sino también a diferentes trabajos cualificados, como por ejemplo, registradora de la propiedad, notaria, hasta ahí vamos a encontrar esta época que antes solo podían ser hombres y que en esta época ya se le va a permitir también a mujeres. Además, se le va a permitir una elección libre de empleo. Ya no tienen que pedir permiso ni al padre o al marido en caso de que estén casadas. Y una figura muy importante en estos años 30, a nivel laboral y sobre todo cultural y social, va a ser la primera figura de la maestra. Mujeres libres, independientes y cultas que van a ser la base del pilar educativo de la España de los años 30, sobre todo en los mundos más rurales. Bien, en este contexto queremos destacar algunas de las mujeres principales que van a ser las que a nivel político sobre todo lleven mucho más peso. Obviamente, para ella hay que hablar de Clara Campomor. Clara Campomor es un referente del feminismo español. Una de las primeras mujeres de la historia de España a ser abogada, también a escritora y, por supuesto, luego va a ser política. La propia Clara Campomor se agirió a un partido que era el Partido Republicano Radical y desde esa exposición política va a ser, por ejemplo, la mujer que sobre todo avale y defienda el sufragio femenino. Clara Campomor tiene el privilegio de ser una de las mujeres pioneras en muchas cosas. Una de las primeras mujeres abogadas de la historia de España, una de las primeras mujeres en colegiarse de la historia de España, la primera mujer en defender un caso en el Tribunal Supremo de España o, por ejemplo, también la primera mujer en hablar en el Congreso de los Diputados, porque fue, como hemos dicho, una de las tres primeras diputadas de la historia de España. Desde la política, pues, se huchó, por ejemplo, por establecer la no discriminación por razones de sexo, por la igualdad jurídica, entre mujeres y hombres, por la lucha por el acceso al divorcio o, sobre todo, por lo que hemos hablado, por su frase universal, el actual, en la máxima artística. Tenemos que destacar también a Victoria Key, otra de las tres primeras diputadas de la historia de España, también abogada, igual que Clara Campomor compartieron mucho la vida en medio asociativa y también mucho la moral, porque ambas sean abogadas, y tiene el privilegio de ser, por ejemplo, la primera mujer, no solo de España, sino de todo el mundo, en ejercer abogada en un tribunal militar, que eso es que era bastante complicado en la época. Primera también, la primera diputada de la historia de España, y luchó, por ejemplo, por humanizar el sistema penitenciario. Fue la primera mujer en ser directora general de decisiones en la historia de España, por lo tanto, desde su posición política intentó mejorar el sistema penitenciario. Tengo que destacar también a Federica Monsendi, que no hemos hablado todavía de ella, pero es una persona muy importante, ¿por qué? Porque fue la primera ministra de la historia de España y una de las primeras de toda Europa. Federica Monsendi, en el contexto de la Guerra Civil, ella era una mujer anarquista, y parece un poco incongruente, porque el anarquismo no defiende participar en el Estado, pero en un contexto excepcional, como era la Guerra Civil Española, va a haber varios ministros de corte anarquista, y entre ellos tenemos a Federica Monsendi, una sindicalista catalana, que también era escritora, que va a ocupar la cartera de sanidad y asistencia social durante el difícil contexto de la Guerra Civil Española. Y entre todos, un rol, por ejemplo, va a intentar, entre otras cosas, planificar un rol de acogida para la infancia para que los niños usan menos las consecuencias de la Guerra Civil Española. También comedores para embarazadas, teniendo en cuenta que en la Guerra Civil la escasez de alimentos fue constante, por lo tanto, se priorizó a mujeres marcas para criar hijos sanos. También liberatorios para la prostitución, como no se podía aboner, ¿qué hicieron? Por ejemplo, intentar mejorar las condiciones de las prostitutas para que tuvieran condiciones higiénicas y saludables para ejercer la prostitución. También fijaron que es una cosa súper actual la inclusión para personas con discapacidad. Y luego, quizás, una de las cosas por las que más conocida va a ser porque va a ser la primera mujer que plantea un primer proyecto de ley del aborto en la historia de España. Bien, tenemos también, por ejemplo, la pasionaria, muy conocida también y por qué la hemos incluido como una de las grandes luchadoras del feminismo español en estos inicios que está hablando de los años 30, en estos casos, porque va a ser la primera mujer de la historia de España en dirigir un partido político. En este caso, como todos bien saben, el Partido Comunista de España y además fue la primera vicepresidenta de las Cortes en el Parlamento. Bien, con todo este recorrido que hemos hecho desde el final del siglo XIX hasta los años que acaba la Segunda República con fin de la guerra civil española, tenemos que tener en cuenta que es un periodo aproximadamente de unos 60 años más o menos, en el cual hemos visto que hay ciertos importantes avances en la lucha de la Unión Española, pero con el estallido de la guerra civil española, el levantamiento militar de una parte del ejército y la consecuente victoria del ejército en su elevado con Franco a la cabeza, se va a instaurar una dictadura en España que va a durar 40 años, en la cual todos estos avances que hemos visto van a ser barridos de 11 de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Franco cuando llega al poder es abolir la Constitución de 1931 y con ello todos los derechos y garantías constitucionales que había con él. La llegada del franquismo hizo retroceder de nuevo a la mujer de la noche a la mañana hasta el siglo XIX de nuevo prácticamente. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el ámbito social al que va a estar relegada de nuevo la mujer? Al ámbito privado y doméstico, es decir, a cuidar de la casa y a criar hijos. En este contexto hay que tener en cuenta que hay unos brazos fundamentales que van a ser los encarnes sobre todo de controlar cómo debía ser el papel de la Iglesia española y la propia Iglesia Católica, que va a ser la que con su influencia en la educación y en la sociedad ejerza ese control sobre la mujer. La dictadura va por el modelo de mujer, fijaos, recatada, sumisa y virtuosa en las labores del hogar. Es de sobra conocido que, por ejemplo, la sección femenina elaboraba revistas que se enviaban a las casas para enseñar cosas para cocinar u otro tipo de labores vinculadas a que la mujer tiene que estar en un rol doméstico. Bien, lo demás es historia y sabemos que llegamos ya a la transición o el franco, llegamos a la transición y volvemos de nuevo a retomar todo lo que se dejó en los años 30. Y en eso estamos hoy en día. Por eso hemos creado un repaso de los inicios del movimiento feminista en España. Así que, con esto acabamos esta elección de hoy.